Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Tú eres mi ayuda Dios, Tú eres mi fuerza, hemos comprendido que Tú nunca nos vas a dejar Padre, Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar, Aunque muchos se levanten contra Ti, aunque muchos te den la espalda, aunque muchos te dejen en el camino, Él siempre estará contigo para fortalecerte, mide tu socorro de parte de Dios para tu vida. No temas, Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no temas, porque yo estoy contigo, levanta tus manos y díselo. No te dejaré, Aleluya, Señor, no te dejaré, Aleluya, Padre, 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 Señor, y necesito ser tu amor. Aunque todo te dejaré, no hay pena, así te enseñaré. Aunque todo te dejaré, no hay pena, así te enseñaré. Aunque todo te dejaré, no hay pena, así te enseñaré. Aunque todo te dejaré, no hay pena. Aunque todo te dejaré, no hay pena, así te enseñaré. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque todo te dejaré, no hay pena, así te enseñaré. No te dejaré, no hay pena. No temas, así te enseñaré. 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 Señor, no temas, así te enseñaré. No temas, así te enseñaré. Fortalécete en el poder de su fuerza. Siervo amado, no temas. Él estará contigo para ayudarte. Es necesario muchas veces. Es necesario muchas veces pasar la soledad, las circunstancias. Porque ahí en el desierto aprenderemos a conocer más a Dios. おお amados. No temas, wh y blem. Pasa lo que pase. No� rindas, no temas, no te renovás. No te dejaré. No te dejaré, no temas. No te dejaré, no temas, así dice el Señor, aunque todo te dejaré, no temas. Así dice el Señor, aunque todo te dejaré, no temas, así dice el Señor. No te dejaré, no temas, así dice el Señor. No te dejaré, no temas. No temas, así dice el Señor. Él cumplirá su propósito en tu vida, no temas. Si Él te llamó, Él te guardará, dime el tamaño de tu desierto y te diré el tamaño de tu llamado y de tu bendición. Corre a tus brazos, no temas. Quiero llorar en tus brazos, decirte el cuanto te amo. Cuando siento desmayar, encuentro que tus manos me toman, me empiezas a abrazar y a mimar. Reconozco que tú eres mi Padre, que tú eres todo para mí, Señor. Estoy aquí, en tus brazos que soy, en tus brazos, Padre. Estable, Señor, los tabernáculos caídos. Ayúdame, Señor. Se me agotaron las fuerzas, se me agotaron las fuerzas, se me agotaron las fuerzas, se me agotaron las fuerzas. Reciéndame a tus manos, abrázame Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Queremos Señor llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido Señor Tu amor Señor está rebuzando día a día nuestras vidas Como no amarte, como no adorarte Rey de Rey Como no bendecir tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Enciéndame tus manos Aleluya Abrázame Quiero llorar como un niño, quiero llorar como un niño, quiero llorar como un niño Y decirte que sin ti no puedo vivir, quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti no puedo vivir Y decirte que sin ti no puedo vivir, y decirte que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir No, no Que no puedo vivir sin ti Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Tómame tus brazos Tómame tus brazos Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y dice Para verlo y salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice Para verlo y salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Cuando pasas los momentos del desierto Y sientes un silencio Y no encuentras respuesta Hay una palabra profética para ti Que cuando Dios está en silencio Es porque está preparando algo para tu vida Solo espéralo Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Mis enemigos Se levantaron contra mí Espíritu Santo Espíritu Santo Y dice Para él no hay salvación Espíritu Santo Mis enemigos Se levantaron contra mí Espíritu Santo Para él no hay salvación Para él no hay salvación Espíritu Santo Aleluya Ayúdame Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siente tus brazos Amado Espíritu Santo Espíritu Santo En estos tiempos El Señor Está restaurando El tabernáculo de David Aquel tabernáculo caído Significa el tabernáculo De la alabanza y la adoración Pero hoy Jesús Viene y te extiende sus manos Y él te dice Yo soy dispuesto A restaurar tu vida Pero tienes que reconocer Que ya no eres el mismo No quiero restaurarte Te dice Dios Tienes que reconocer De lo más profundo Tu corazón Que has dejado Tu primer amor Yo te levantaré Te dice el Señor Restauraré el tabernáculo caído En tu corazón Te voy a levantar Te dice Dios Reconozco que yo Ya no soy el mismo Sí, padre Reconozco que yo Sí, señor Ya no soy el mismo Sí, señor Reconozco que yo Oh, sí, señor Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo He dejado atrás Perdóname Mi primer amor Perdóname, señor He dejado atrás Oh, mi primer amor Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor Te buscaré Te buscaré Sí, padre Te buscaré Hasta encontrarte Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte Te buscaré Hasta encontrarte Te buscaré Hasta encontrarte Muchas veces Estás afanado En los caseros De esta vida Y has olvidado Lo que Dios Te demanda Por su palabra Hoy recuerda Las primeras obras En tu vida Reconozco que yo Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo He dejado atrás Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor He dejado atrás Ayúdame Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte Te buscaré Te buscaré Aleluya Aleluya Hasta encontrarte Aleluya Hasta encontrarte Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte Si Aleluya Te buscaré Buscaremos De tu presencia Rey de Rey Queremos más de ti Señor Te buscaré, Señor, hasta encontrarte, oh Santo, te buscaré, hasta encontrarte, oh Santo. Oh, abrázanos, Señor, con su amor día a día, solo de ti viene nuestra fuerza, Rey de Reyes. Cada día hay algo nuevo para ti, el Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día, solo entra en su intimidad y dile, Señor, límpiame a cada instante, ayúdame a ser diferente, pero toma tu decisión en hacerlo, levántate y adoraré al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. En estos tiempos el Señor está levantando cantores y salmistas proféticos, Que traigan cada día un rema de Dios para el pueblo del Señor Hoy el rema para ti, iglesia, que me estás escuchando Hoy es tu día, te dice el Señor Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza Y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado No desmayes Una gota de tu sangre sobre mí Ese es el tiempo para ti Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Solo levanta tus manos y dale gracias Donde tú estés, donde te encuentres Hoy viene el manto de gloria sobre tu vida Tu tabernáculo, tu tabernáculo de adoración es restaurado Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón Adoradores que derraman su corazón Delante de la presencia de Dios Y que viven cada cosa que cantan Adoradores en espíritu y en verdad buscar Dios Yo recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo Nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo Yo no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti nada puedo hacer Nada puedo hacer sin Dios Porque sin ti nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Toma el control de mi vida Porque sin ti nada puedo hacer Porque sin ti nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Dile Ya no quiero ser el mismo Adórame Y ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mi rodilla Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser un mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares Muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso Para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Entre los ojos de Dios Hoy diré Señor Es un carácter Conforme tú Yo le quiero ir a Dios Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas Es mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más Dios Quiero que tú vivas Quiero que tú vivas Es mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Que sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como a todos Quiero ser como a todos Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter 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 Gracias Señor Gracias Señor Por la familia Que te has dado Por los hijos espirituales Señor Que te has dado Iglesia Cristo del Perú A la nación Nos hallamos Señor Amados hijos Esforcémonos Que nuestro carácter Sea como el de Cristo Estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Eres un Dios De nuestro corazón Así No juzgues para que no seas juzgado Porque con la misma vara que tú mides serás medido Tú que dices que estás fuerte Porque juzgas No vaya a ser que un día Estés en el mismo lugar Que tanto tú juzgaste a tu hermano La gente habla mal de mí 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 Dicen que yo me alejé Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Busca mal Busca mal Hablan mal Hablan mal Busca mal Levanta tus manos y díselo fuerte Y toda mi vida Todo mi ser Te pertenece A ti Señor Así critique Así murmure Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Toda mi vida Todo mi ser Te pertenece A ti Señor Así critique Así murmure Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te predicaré Te predicaré En las críticas Dios En cualquier circunstancia Padre Vamos a seguir predicando Tu palabra En las murmuraciones Dios A pesar que muchas veces Se levante Señor contra este ministerio Seguiremos avanzando Predicando Tu palabra Mi Dios Porque tú vienes pronto Padre No nos vamos a entretener Padre En lo que Satanás quiere Si no en lo que tú quieres Para tu pueblo Predicar el evangelio Y animarnos unos a otros La gente habla mal de mí La gente habla mal de mí Dicen que yo me alejé Dicen que yo te olvidé Hablan mal Juzgan mal Hablan mal Juzgan 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 mal Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré, predicaré, predicaré Redicaremos tu palabra Padre, pero alcanzaremos Dios de adorarte Porque cambiaste nuestra vida Dios Porque eres nuestro Padre Jesús Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré, predicaré, predicaré, te seguiré Te seguiré, te seguiré, te adoraré, te adoraré Predicaré, 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 no seas vencido de lo malo Vensa el mal con el bien Y adoraré En tus manos mi Dios Quiero ser formado por ti Yo quiero estar ahí para ser formado mi Dios Fórmame como tú quieras Dios Tú eres nuestro formador Eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas Tú eres aquel que saca todo lo que no te agrada Heme aquí Dios, moldéanos Heme aquí tus siervos, dispuestos a ser formados por ti Unas manos formadoras de amor, de misericordia Unas manos que nos acarician Ese eres tú Jesús Tú eres el perfecto Maestro No huyas a la formación de Dios Acepta su formación de parte de él a tu vida En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Fórmame como tú quieras Oh mi Dios Saca todo lo malo de mí 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 Todo lo que no te agrada Sácalo Saca todo lo malo de mí 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 Todo lo que no te agrada Sácalo Todo lo que no te agrada Sácalo Lo que le clamas a Dios Y le dice Dios Cambia mi carácter Y le dice Dios Cambia mi manera de pensar Mi manera de actuar Métete a su palabra Empieza a leer su palabra Y a practicarla y verás como habrá cambios poderosos en tu vida Él está dispuesto a formarte Déjate formar por el alfarero En tus manos 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 Yo quiero estar En tus manos 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 Quiere ya desvallecer A veces que mi alma Quiere ya desvallecer A veces en las luchas Mi alma Quiere ya desvallecer A veces en las luchas Mi alma Quiere ya desvallecer Pero siempre Tú me dices Yo soy tu fortaleza Yo soy tu fortaleza Nunca me dejaste Conmigo estará Nunca me dejaste Conmigo estará Aleluya Jesús Siempre me consolaste Siempre lo harás Siempre me consolaste Siempre lo harás Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Conmigo estará Siempre lo harás Nunca me dejaste Mi Jesús 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 Mi Zion Mi Jesús Mi Mis Nada, sin ti yo tendría un vacío, sin ti yo no sería nada, sin ti yo tendría un vacío. Solo quiero decirte, te amo, solo quiero decirte, te amo, te amo, te amo, no alcanzan las palabras para decirte lo que siento, te amo, te amo, no alcanzan las palabras para decirte lo que siento, te amo, te amo, no alcanzan las palabras para decirte lo que siento, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, no alcanzan las palabras para decirte lo que siento por ti, estás en mente mi vida. Nada, sin ti yo tendría un vacío, sin ti yo no sería nada, sin ti yo tendría un vacío, Solo quiero decirte, te amo, solo quiero decirte, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, no alcanzan las palabras para decirte lo que siento, te amo, 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 me alcanzan las palabras para decirte lo que siento, Te adoro, te adoro Levanta tus manos y díselo Alcanzan las palabras para decirte lo que siento Te adoro Te adoro Te adoro, te adoro No alcanzan las palabras para decirte lo que siento Por ti, Jesús Gracias Señor, te adoramos Jesús Gracias 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 Y nos damos cuenta que no podemos vivir sin ti que sin tu presencia nada vendríamos en esta vida mi Dios acércate a Jesús porque no puedo no puedo no puedo no puedo vivir sin ti oh Jesús oh Jesús oh Jesús no puedo no puedo no puedo no 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 vivir sin ti Porque no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Porque no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús, no puedo vivir sin ti, mi Dios, díselo. No puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta, que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Toda mi fuerza, porque no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti, oh Jesús. No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Toda mi fuerza, porque no puedo vivir sin ti. Toda mi fuerza, porque no puedo vivir sin ti, oh Jesús. Toda mi fuerza, pero me doy cuenta, pero me doy cuenta, que no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Toda mi fuerza, porque no puedo vivir sin ti, oh Jesús, no puedo, no puedo vivir sin ti. Toda mi fuerza, porque no puedo vivir sin ti, oh Jesús, no puedo vivir sin ti. Oh, mi Dios, manto, muchas veces, muchas veces, muchas veces te dice el Señor, Quisiste dejarlo todo Muchas veces debilitaste Pero hay un fuego Que yo he puesto en tu corazón Yo te he dado ese regalo No desprecies lo que te he dado Te dice Dios No sueltes el alado Siervo mío Sigue predicando mi palabra Oh hijo mío No vuelvas atrás Tú sabes muy bien Te dice Dios Que no puedes vivir sin mí Yo te doy mi amor Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Gracias Jesús Gracias mi Dios de la gloria Por las pruebas Porque en medio de ello Padre hemos aprendido A conocerte mi Dios Por eso siempre te daremos Toda gloria Toda alabanza Padre precioso Gracias Señor Adelante iglesia Tabernáculo de David Vamos iglesia de Dios Líderes Hijos amados Iglesia en general No descansemos Hasta obtener Lo que Dios ha puesto En nuestro espíritu Aunque vengan las pruebas Y las circunstancias Lograremos lo que Dios ha puesto En nuestro corazón Amén Jesús Vengo ante ti Señor Diciendo de que me faltan las fuerzas Necesito tu ayuda Las pruebas Las angustias me debilitaron Señor Pero hoy me postran de ti Para decirte Necesito Ayúdanos Señor Este ministerio que por tu gracia Señor Y tu bondad Tú permitiste ser onda Ayúdanos Padre Muchas veces nos sentimos débiles Pero venimos a pedirte fortaleza Alzaré mis ojos ante ti En medio de toda mi angustia Cuando las puertas se cierren Alzaré mis ojos ante ti Cuando me digan no Alzaré mis ojos ante ti Porque tú eres mi confianza Señor Me siento débil Me faltan las fuerzas Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Socorrenme Señor Socorrenos Padre Me siento débil Me faltan las fuerzas Necesito tu ayuda Ayúdanos Padre Ayúdanos Padre Socorrenme Señor Socorren la voz de nuestro clamor Señor Alzaré mis ojos ante ti Solo tú eres mi ayuda Solo tú eres mi refugio Solo tú eres mi refugio Solo tú eres mi refugio Mi socorro Viene de ti Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza Tú eres mi refugio Cierra tus ojos y adora al Señor Dame Señor Señor Muchas gracias Este camino es difícil de caminar Pero más no imposible Muchas veces Señor Me faltan las fuerzas Yo cada día vengo ante ti a fortalecerme Y nuestro dolor, nuestra tristeza Padre venimos ante ti Porque sólo tú eres nuestro refugio Ayúdanos Señor A tú te iré Señor Sólo te iré Señor Sólo te iré Señor Te amo Señor Me siento débil Levanto tus manos al Señor Levanta tu mirada y al Señor y dile Alzaré mis ojos ante ti Alzaré mis ojos ante ti Mi socorro Mi socorro Mi socorro Viene de ti Tu eres mi ayuda Tú eres mi fuerza Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Ayúdame Señor Tú que te sientes debilitado Tú que te sientes debilitado Y sientes ya no poder más Y sientes huir y dejar todo No lo hagas mi amor No lo hagas mi hermano Hay una recompensa para ti Él te está viendo Ese amor que no lo hagas mi amor Que no se apague ese amor en ti Hacia Dios Búscale cada día Cuando estés débil Búscale aún más Alzaré mis ojos ante ti Mi socorro Señor Mi socorro Viene de ti Padre Viene de ti Sí, sí, sí Alzaré Solamente mi mirada a ti Señor Mis ojos ante ti Tú eres mi refugio Mi socorro Mi socorro Viene de ti Recibes el socorro de Dios Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi refugio Recibe el mío Ayúdame Señor Allí está descendiendo Ese amor y fortaleza para ti Que no mira Lo que tú eres Sino mira lo que pueda ser contigo Ayúdame Señor Alzaré Diga con tus propias palabras a Dios Mis ojos ante ti Dice Mi socorro Viene de ti Alza tu mirada Alza tu mirada Alzaré Siento Padre Mis ojos ante ti Mis ojos ante ti Mi socorro Mi socorro Viene de ti Viene de ti Viene de ti Viene de ti Décláralo Tú eres mi ayuda Sí, 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 sí Ayúdame Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Ayúdame Señor Gracias Señor Que sé Señor Que tu amor es infinito Nunca me dejarás Nunca me dejaste Y nunca lo harás Señor Gracias Gracias Dios mío Que tú eres mi refugio Mi consuelo Mi esperanza Vamos mi hermano Alza tu mirada Y deja los problemas de Dios Jesús Amado Dios Cuanto mi alma te desea Te necesita Cuanto mi ser te anhela Te anhelamos Señor Adorado Padre Cierra tus ojos Empieza a entrar En la dimensión Del Espíritu Santo Él te llena los niveles De su presencia Si le levanta tus manos Y empieza a decirle ¿A dónde iría Señor Sin tu presencia? ¿A dónde iría sin ti? Amado Dios ¿A dónde iría sin ti Señor? Sin tu presencia Si solo tú me das amor Si solo tú me das la paz Solo tú me vas Tú eres lo que pasamos ¿A dónde, a dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A dónde, a dónde iría? Si tú eres el agua de vida O te pides tu Dios ¿A dónde, a dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A dónde, a dónde iría? Si tú eres el agua de vida Te amo, te amo Te amo, te amo Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Con todo mi corazón Te amo, te amo Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Con todo mi corazón Te amamos Jesús Te adoramos Rey de la gloria Te amamos con todo nuestro corazón Recibe la alabanza, Jesús Recibe la adoración, papi conmigo Hoy aquí estamos, Dios adorando Alabanza, Jesús Alabanza, Jesús Salta, papi conmigo Vamos, dile que le amas Dile que le adoras Dile que le adoras Dile que le necesito más Necesito más Más, más, más Jesús Dile que le adorando ¿A dónde, a dónde iría? ¿A dónde, a dónde iría? Si solo tú tienes la larga de vida ¿A dónde, a dónde iría? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida Si tú eres el agua de vida ¿A dónde, a dónde iría? Si tú eres el agua de vida Con tus manos levantadas por tu vida Te amo, te amo Dile que le amas Con toda tu vida Con tu corazón Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Con todo mi corazón Solo levanta tus manos hacia el cielo Y díselo Te amo, te amo Te amo, Señor, dile Con todas mis fuerzas Te amo, te amo, Señor Con todo mi corazón No te detengas Aunque tus enemigos se levanten Tú sigues peleando Aunque las fuerzas te falten Y quieras huir Sigue peleando Porque detrás de cada prueba Hay una gran bendición Para tu vida Solo dentro En el abrazo de tu Dios Y Él te dice Hijo mío, hijo mío Yo te amo No estás solo No estás solo, te dice el Padre Te amo, te amo Te amo, te amo Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Con todo mi corazón Amado Dios, rey de la gloria Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Con todas mis fuerzas Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Con todo mi corazón Te amo, te amo, te amo 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 Te amo Te amo